Hola buenas, estoy probando las nuevas tarjetas de la cámara y de paso os vengo a grabar un producto exterminados También tengo un par de productos que tienen, están a nada de terminarse Pero yo los enseñaré en un próximo vídeo Eh, ostia, 36% de batería Pues vamos al lío que si no me quedo sin batería Lo primero que sale de aquí son toallitas de bebé Yo estas de 24 las suelo llevar en el bolso Cojo estas por la tapita, para el bolso cojo estas por la tapita Básicamente no es que sean mis favoritas pero me pillan muy a mano Voy a Mercadona, las compro, cuestan un... Estas cuestan un euro, estas valen menos, creo Y me sirven, ahora las uso mucho desde para limpiar la pasta térmica de los procesadores cuando los cambio Por favor Canary si ves el vídeo no me mates que luego los seco Porque la pasta térmica la quitan muy bien Eh, aviso que no recomiendo usar... Que aquí está muy bien pero hay que tener cuidado A ver que esto es húmedo y el procesador está... Es un circuito, sécadlo bien, vale Quita muy bien la pasta térmica Igual que lo limpias con una gasa y alcohol Esto quita muy bien las manchas Quita muy bien la pasta térmica Me gusta, las llevo siempre en el bolso Para una cosa o para otra Estas las tenía en mi habitación Sabéis que siempre tengo aquí una En el despacho aquí en casa de mis padres Tengo un paquete de estos Ahora mismo no sé por qué no tengo Creo que este era el que tenía aquí Me lo llevo a la habitación y lo he vuelto a comprar Esto lo uso para todo Para la... Limpiarme una mancha para desmaquillarme Esto cuesta un euro, son ochenta Y me sale más barato que una estrellita de maquillantes Y van bien Repetiré, pues creo que quiero probar la de Lidl Hoy voy a por Lidl y voy a comprar toallitas de bebé Ah, mira Ahora que no se me ha ido Me veis el tinte, ¿no? El rojo Es este tinte, en concreto El 8,6 Color intenso Lo siento Llevo... Llevo champú en seco Y llevo coleta Es este Always not Es el color 8,6 Color intenso Pero antes de Lidl y Plus Los que cuestan 3,90 No me ha desagradado en absoluto Me gusta Y pues lo compré porque el tono que yo tenía No lo encuentro fácilmente Y ese día, la verdad Me hacía falta el tinte Y no tenía tiempo de empezar a buscar mi tono Fui a ver Cadona Me apetecía más rojo Compré el rojo más rojo Encontré, que fue este Y queda bastante chulo Recuerdo que mi base es oscura Vale, miradme las cejas Y miradme el pelo Mis cejas no están decoloradas Ni van a estar, ¿vale? Mi tono natural es este El de las cejas Y como ya tengo yo Ya tenía el tinte echado Pues obviamente no se me quedará tan oscuro Pero Queda chulo ¿Repetiría? Sí, la verdad es que sí Más cositas Estos son esponjitas Son de estas típicas esponjitas De maquillaje que venden en los chinos Estos eran 2 por 1 euro De la marca Extra Calidad No es que fueran mucha calidad Pero bueno Vale De los chinos Quiero probarlas de Primark Que valen 2 euros O 2.50 Viene un montonazo Tengo una especie de Beauty Blender De Amon Miradme lo mismo Esto que aquello La verdad Además he notado Que la Beauty Blender de Amon Tira un montón de Cuando la lavo No sé si es que la limpie mal La primera vez Muy probable Pero bueno Tira mucha espuma Me cuesta mucho aclararla Así que repetiré Con este tipo de esponjitas De los chinos me da igual Ahora estoy probando Las de Mercadona Que nunca las había probado Me maquillo más cómoda Con esponjita Hoy no voy maquillada Tónico de limpieza De la marca 100 Lo veis así Porque esto se me rompió ¿Vale? De hecho Lo que haré probablemente Será limpiar esto Del polvo Quitarle la tapa Y quitarle el tiquite Y rellenarlo con agua micelar Porque me es muy cómodo Este no me acuerdo Cuando me lo compré Limpia y revitaliza Para piel normal y mixta Con flor de loto y seda Me gusta bastante Cuesta menos de 2 euros Es muy cómodo Con el pitorrito este Y la verdad es que he repetido Lo compré de refilón El otro día en Lidl En una compra para aquí Y no lo enseñé Porque lo compré de refilón Así que Genial Genial Repetiría Ya he repetido Me gusta mucho Y lo recomiendo Lo recomiendo Eh Otra cosa que tengo que comprar Que si no se me olvida Guantes de látex desechables Estos los uso Porque a ver Vosotros Bueno Acá os lo acabo de enseñar Mi tinte es este Es un rojo Sabéis que los tintes Con los lavados El primer lavado Sobre todo el rojo mate 1 Es cup ¿Vale? La primera lavada El primer lavado Cuando te lo pones Es que ya te vas a lavar el pelo Yo me lo enjabono ¿Vale? Hay quien dice que lo quitas con agua Pero yo me lo enjabono Para no mancharme las manos Porque luego acabo con todas las puntas de las uñas rojas Eh... Me pongo guantes de látex Eh... Los uso de usar y tirar Los cojo Los mancho Y los tiro Y los tiro Estos son 50 Los tenía que hacer un montonazo Claro A dos guantes al mes O... A cuatro guantes al mes Pues os digo cuánto me ha durado la caja Más dura más de un año ¿Repetiría con ellos? Sí Cuando me acuerde los comprar A lo mejor me los compro hoy Ahora que me he acordado Mi talla es la pequeña mediana Lo pones aquí detrás ¿Vale? Tú pones la mano Así Y la que te... La que te venga bien Es la tuya ¿Lo recomiendo para el tinte? Sí No me costaron menos No me costaron más de los seguros Creo Creo ¿Repetir? Sí Más cositas Más cositas Eh... Velas ¿Sabéis que yo uso estas de zumo tropical Que me gustan mucho? Estas son de Mercadona Todavía huele la caja La verdad Las uso aquí Las uso allí Y me gustan mucho Le cuesta un euro 35 Un euro 50 la caja Y repetiré Ahora tengo las de flor de pascua aquí Así que hasta que no las gaste No... No tal Pero... Eh... Si me da la pica Las compraré Vale Ah Esto Sí Esto es un ambientador para el coche Es el que yo gasto de... Creo que ahí estoy No lo he enseñado O sí que lo he enseñado Enseñé otro No me acuerdo si lo he enseñado Si lo he enseñado Disculpadme Eh... Yo uso este de Alcampo Esto que son XXL Mi favorito no es el de coco Mi favorito es el de piruleta Huele muy bien Aguanta mucho Y va genial Este es el que tengo en el coche ahora ¿Vale? El de coco Lo veréis porque yo estoy grabando vlog No sé si lo subiré Pero yo estoy grabando vlog Además No he podido grabar después de esta mañana Hasta ahora Así que ahora en el coche Voy a rajar Que es un contento Eh... Champú en seco glis Ahora tengo uno de Batiste El de Marrakech Que os enseñé en el pedido de Primor Y la verdad es que me gusta mucho más aquel Este he visto en Mercadona Que vale 4 euros y pico Me parece carísimo Cuando el otro Viene La misma cantidad Pero vale 3,70 O 2,70 Creo que eran 2,70 o 3,70 No me acuerdo Pero por ahí irá En el vídeo de Primor Os lo he dejado Mmm... Me gusta el otro Este no tanto No tanto No tanto No sé que le veo que no Me deja el pelo el otro más acartonado Este El de Marrakech Como veis ahora Lo llevo un poquillo O sea Tiene... No parece que te has hecho una plasta ¿Vale? Con este sí que me pasa Y no No me va Me aguanta más el de Marrakech Que ese El de... Marrakech de Batiste Batiste El champú de Batiste Vale Discos de Algodón de Biocura Me acabo de acordar Que aquí tengo otra cosa Y no los acaba Discos de Algodón de Biocura Son mis favoritos Vienen en pack de 2 Son de Aldi No vienen cosidos Pero tampoco me importa Creo que va el nuevo 30 O el nuevo 70 Dos paquetes de 80 Y me encantan Me queda medio Vale Más cositas Más cositas Más cositas Que lo acabo de ver Que lo tengo aquí Lo tengo aquí No encuentro una botellita Estará por aquí Un momentito Bueno Ya está Ya aparecerá Y si no Pues a lo mejor se me tiró Si la caí La tiré Algodones Redonditos De Carrefour Para las uñas Me ha costado horrores Acabarlos Y yo casi que para las uñas Prefiero estos De estos No los volveré a comprar Me ha costado mucho Acabarlos Tiene que andar a ver Si me ha caído en algún lado La botella Para tal Pero parece que no Que no se me ha caído Que es que No lo guardé Que bien Líquido de lentillas Sabéis que yo uso El La solución De Aflelu Las Las que son como Las lentillas FM Me gusta bastante Este líquido De hecho eso Que repito últimamente Porque me Noto la lentilla Más confortable Aunque ahora He cambiado de lentillas Y ya no uso las FM Uso de Alana Aflelu Pero ya no gasto Las de la mariposita No se como es la caja Porque Tengo que ir hoy Al Carrefour Voy el lunes No puedo ir hoy El lunes cuando voy Ay No me mando el mensaje Así que iré cuando pueda Que follón Bueno Más cositas Gel de ducha Del pan negro El de fresa y cereza No notaba que me limpiara Mucho No se si es que se ve fluorescente Por el sol que entra O que es Pero bueno Se ve fluorescente Pero no es fluorescente Es un tono rojo Fresi cereza Intensity Huele muy bien Pero no me limpiaba bien Y me acabo cansando Probablemente porque No me limpiaba bien Yo notaba que no me limpiaba Del todo Pero olía muy rico Repetir No, no creo No creo La verdad Pero Yo es que soy un poco Petita con esto También les huele muy bien Y Este olor es un poco fuerte para mi Huele muy rico Pero a lo mejor Para jabón de manos Si Para el dispensador de manos Si que repetiría con el De hecho En el jabón de manos Tengo el de fresas con nata Y ese si que me gusta mucho Así que aunque para el cuerpo Yo no lo gastaría Porque no noto que me limpie Yo tengo un sudor muy fuerte Y no noto que me limpie bien Para jabón de manos Si lo encuentro a un euro Oye pues Eso si Eso si Rellenar el dispensador Con gel de baño Ahora Vale Más cositas Oh Esto no me gusta nada Es una espuma De abón NutraFX Es la de Normal Para pieles mixtas La que hace mousse Esto es un dispensador Que hace mousse Le das Y te sale como mousse Bueno Te sale en mousse Se me ha hecho terror A mi es que los limpiadores En mousse No me terminan a mi de ir Ni de gustar No noto que me limpien Bien la cara Aunque si que lo hacía Esto ya es Sensación mía No me termina a mi de gustar En mousse No me digáis por qué No me termina de gustar Repetiré No Ya no soy distribuidor de abón Y lo que estoy haciendo Es gastar lo que tengo en casa Pero ya no soy distribuidor de abón Y menos con este producto No repetiría Para mi tipo de piel Y mis gustos Al lavarme la cara No repetiría Me quedan dos cositas Nada más ¿Vale? Vale Esta máscara de pestaña Es de la marca 100 Es de Lidl Me costó 1,99€ Es waterproof Eh sí Es waterproof Ante llantinas Esto es waterproof Costó 1,99€ No le puedes pedir más Es magnífica Ya la retiro Porque ya tiene Ya está La pobre Espesorra Y pesa más en las pestañas Que otra cosa Y por 2€ No me voy a complicar mucho ¿Vale? Ya veis ahí La puntilla Que tiene ahí Suciedad Simplemente pintaba Las pestañas Las dejaba Un poquito Levantaditas No pidáis milagros Para una máscara De pestañas De 2€ Pero me ha gustado Mucho 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 De hecho Ahora mismo Mis pestañas Se han vuelto a juntar A ver ¿Sabéis que una Las tenía así? En este ojo Las tenía así Ahora no sé Si ha sido por esto Por rizarme Y aplicarme todos los días Pero ya se me han cerrado más Y ya se pueden peinar mejor No sé si ha sido Por esta máscara De pestañas Porque la he notado Con esta Ok Pero esta máscara Me encanta Y no descarto Probar su versión Normal Por 1,99€ Me parece magnífica Magnífica Para diario No pida más Y por último Una de mis Bueno Sí Una de mis Coronias favoritas Pelo Una de mis Coronias favoritas Esta de Prad Y la Black Knight Me encanta Ya tengo reposición Y de hecho De Prady Estoy ahora mismo Gastando Tengo La de Fantasy Grande Está casi acabada Así que la sacaré En siguientes productos Terminados Y me gusta Mucho Tengo otro bote Que sabéis que Cuesta entre 2 y 3 euros Y yo las encuentro En los bazares En los chinos Las encuentro De Prady La marca Prady Sabéis que colabore con ellos Pero aún así Yo he sido usuaria De estas colonias Antes de colaborar con ellos Y sigo usándolas Me parecen magníficas De hecho Esta ahora me costó Dos euritos O cincuenta No me acuerdo Porque estas no es de la Estas no son de la colaboración Estas la compré yo después Sí que colabore con esta Pidiendo esta colonia Pero Lo que no sabía Es que me iba a encantar Tanto que iba a tener Cincuenta mil botes Vale Así con esta Repito Repito Y repito 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 Y repito Y nada Espero que os haya gustado Voy un poquito a acelerar No sé por qué hoy Bueno porque tengo que grabar otro vídeo Y Se me echa El tiempo encima La verdad Se me echan tiempo encima Y quiero grabar otro vídeo Y me tengo que ir Así que nada Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos